La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Decirle gracias y decirle bienvenido a nuestro cantón Decirle gracias porque el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Ya le ha dado a piñas más de 2.500.000 dólares Que en pocos meses más van a ser evidentes Con un moderno mercado y centro comercial popular Con un plan de ordenamiento que nos va a permitir proyectarnos En la provincia y en nuestra patria de forma ordenada De forma seria y responsable para estar en mejores condiciones de vida No solamente estamos trabajando ya a nivel rural Este, mi querido alcalde Ese fue el inicio del trabajo del Ministerio de Vivienda Hemos entregado ya más de 600 millones de dólares En 3 años de trabajo a nivel nacional Estamos trabajando ahora también por el crecimiento ordenado de las ciudades Por favorecer el crecimiento y el desarrollo de la clase media El gobierno del presidente Rafael Correa Estableció a fines de año pasado El bono de 5.000 dólares para la compra de vivienda De hasta 60.000 dólares Que es lo que vamos a utilizar en el proyecto que usted está mencionando aquí Tenemos el agrado de trabajar y haber visto todo el crecimiento De lo que es el tema vivienda en 3 años de trabajo El certificado de mención dice lo siguiente Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Y Diploma de Propiedad Vivienda nueva por 5.000 dólares El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Otorga el presente Diploma de Propiedad al beneficiario del bono de la vivienda El gobierno de la Revolución Ciudadana son 49 viviendas Y así es que el gobierno de la Revolución Ciudadana está trabajando en el sector rural En la parroquia Piedras Próximamente ya está adjudicado 49 viviendas más Para la emergencia como la parroquia La Bucana 18.000 dólares para el asentamiento de 9.200 dólares Para los cuales el gobierno principal ya promueve el gobierno del Semino de Toscuadra La gobierno provincial que no lo vote A través del Conflicto Va a ser a empezar con el gobierno de la tierra Y es un barrido de la iglesia Es un salimiento bastante apropiado Y un computador de la red de instrucción Entonces con eso vamos a poder atenderse De las telecinesas Así es, nosotros Y así se suena por ratos con el gobierno que nos ha apoyado por medio de la capacidad de un proyecto que nos ha presentado en un moderno mercado. Y se puede hacer un popular, un moderno de tráfico para el plan de impunidad. Y también hemos recibido el apoyo de incluso el gobierno nacional y seguimos trabajando. Y vamos a preparar, ya nos hemos comprado el terreno de 27 hectáreas para poder realizar el proyecto de por lo menos 400 viviendas populares que se beneficien también con el bono. Y claro, hay 4 millones de dólares que en los próximos meses lo estaremos haciendo en realidad. Gracias.